Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas, buenas ¡Hermoso! Me sentí como que tenía que bailar y llamó a la música Bueno, antes que nada, bienvenidos al canal de Youtube Soy la doctora Yolanda Clavo, podés suscribirte al canal en esta segunda temporada Hemos abierto comunidad Escuchame Gracias a todas las personas que se conectan Gracias a las personas que dejan su like ¿Qué te cuesta dejar un like? Es poner el dedo para arriba Así que deje el like y poneme los comentarios Porque es importantísimo las preguntas No, ya me cansé, estoy reputre En facta, sé que estoy de preguntas Muy bien, dicho esto El día de hoy tenemos Maravilloso Cristo Bellanotti y Úrsula Guasco Yo me sorprendí con el llamado De ustedes que querían hacer terapia Me sorprendí Porque normalmente lo que hemos tenido acá Salvo una paciente Ha sido persona unitaria Unitaria Un unitario Pero ustedes quieren hacer terapia de París Sí, bueno, yo la verdad Hemos venido porque Él me ha exigido un poco Porque dice que tiene algo O muchas cosas que decir Que no se atreve de decir de Fox Sí Se parece el programa Tengo algo que decir Si no me atrevo Se parece Entonces, bueno Yo estoy aquí No Abierta Abierta Tranquila Pero con el tiempo Es que es ahora Aguanta Aguanta ¿Qué va a suceder? Horario proteccionalmente Yo, bueno En realidad soy una víctima Ya se acomodó ¿Ya tiene necesidad de hablar? Soy una víctima ¿La víctima? Sí, soy una víctima ¿Sos una víctima? Pero antes de que entres a contarme Yo necesito conocerlo un poco Bueno, sí Sí Saber del background Del background Del background Bien Ok Christopher Gianotti Michael Christopher Eduardo Reyes Gianotti Reyes Gianotti Sí Más conocido El nombre artístico Christopher Christopher Gianotti Sí Podríamos llamarlo Eduardo Reyes No sabemos quién es No sabemos quién es Él no va a voltear No va a voltear No va a voltear Michael Reyes Podría ser Podría ser Podría ser En el colegio ¿Cómo te llamaba? Christopher Christopher Entonces, lo del colegio Ese es mi nombre En realidad Michael no es mi nombre No Y Eduardo tampoco No es mi nombre No, claro Interesante Y sí Déjame apuntar Por favor, doctora Sí, por favor, doctora Porque acá hay varias cositas Que yo quisiera realmente Que usted Personalidad Múltiple Border, border 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 Vamos, vamos Muy bien ¿Qué pasa con lo del nombre? Que no es ni Michael Ni Eduardo No, fíjese Michael me lo puso Mi papá Porque era su nombre artístico Ah Porque tampoco Él se llamaba Michael Él se llamaba Se llama Marco Antone Marco Antone Y se pone Michael Y ese puso Le pusieron Pero doctora Pregúntale ¿Cómo se escribe Michael? Ah, también Además Es súper especial Sí, claro Michael M-I-C-H-E-L No, no Estoy equivocado, doctora Me va a disculpar Me va a disculpar A ver Y me gustaría que lo ponga Acá bien grande M-A-Y-C-O-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L y yo lo quiero mucho, que es el padrino del niño, o sea yo entonces también le ponemos Eduardo Eduardo, entonces todo es de retacería el nombre es un retazo exacto, vamos hablando por acá y ahí está, ahora tu padre también tenía nombre artístico si, a que se dedicaba tu padre cantante, el famosísimo Michael Chanotti Michael Reyes él es rey Michael era el nombre artístico porque el marco es su nombre Michael 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 Reyes, cantante ¿qué tipo de música hacía? criolla pero no le gustaba tampoco pero que negación constante lo mandó para la... pero es una negación constante, te puso un nombre que no quería, le puso un nombre hacía algo que no le gustaba vamos entendiendo por qué dice que es la víctima doctor pero eso sí soy su hijo su hijo engreído número de hermano ¿cuántos hijos? ah, siete pero espera ¿qué? no son siete de la misma camada no, 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 no no, no caramba este caso está... está horrible sí, sí y también son siete que... los que sabemos ¿no? porque... ahí también y sí el pelado Michael terrible ¿tu padre está con vida todavía? sí, todavía no me lo presentes no, no porque te ve y ataca sí, de repente me di te dije ¿qué es menopocio? no, no soy igual sí, sí no lo dudo no lo dudo muy bien siete hermanos de dos compromisos tres de tres compromisos ah, vos venís de una historia sí, claro de romper ciclos exactamente interesante interesante para vos eso bien vamos sacando conclusiones ajá bien entonces vos sos ¿y qué número de hijos sos? yo soy a ver esto tiene que ver es de un lado y del otro ¿no? sí del lado de mi mamá mamá soy el cuarto y el último hijo perfecto el conchito el conchito exactamente del lado de mi papá el sexto soy el tercero tercero exacto de siete en total yo tengo nueve hermanos pero del combo eres el seis en el combo soy el seis claro amigos en la comunidad premium entiendan el árbol generoso ya no va a ser es una roca y escúchame y eso estamos hablando de mi lado porque mi papá tuvo veintidós bueno, tiene veintidós hermanos veintidós hermanos por favor también extensas somos escúchame pero es un miembro ¿qué es hermano? saca de prensa es un miembro andante papá también son de diferentes camadas no es una mamá y papá juntos interesante todo viene de arriba muy interesante el árbol es delante todo es delante entonces acá esto viene de una pizza repartida con cuatro ¿no? en dos por bien muy bien entonces esa es tu historia que no hemos entendido ni mierda es importante es importante lo importante es ir al inicio estoy tomando notas muy bien muy bien Úrsula Bosa ¿no es un poco más tranqui? no lo sé ¿de dónde vengo? no lo sé Úrsula Bosa nombre completo Úrsula Carolina Bosa Lujamio Lujamio Lujambio Lujambio ¿de dónde viene el apellido? sé que es uruguayo porque mi abuelo el padre de mi madre era uruguayo fue futbolista acá en el Sport Boys y le pregunta a él si es que no me acuerdo y le decían Hilacha mi abuelo vos sos la nieta de Hilacha de Hilacha de Hilacha Lujambio de Hilacha Lujambio para toda la generación del 24 que nos ven a ver si me ponen en los comentarios del 12 de Hilacha Lujambio ¿quién escuchó? Sport Boys ¿no? puede ser del Sport Boys puede ser puede ser del Sport Boys llegaron al Callao entonces se asentan ¿vos de dónde sos? ¿de dónde nací? de Lima ¿y vos? de Lima muy bien entonces ¿vos qué número de hermana sos? yo soy la segunda de mamá y papá juntos acá hay una cosa que acá también hay mamá y papá juntos soy la segunda perfecto y yo soy la segunda también ¿no? pero de ahí mi papá y mi mamá se separaron y mi papá tuvo otro compromiso que nació mi hermana Andrea y de ahí mi mamá también otro compromiso que nació mi hermana Camila o sea cuatro hermanos somos cuatro hermanos dos de la misma de la misma fábrica y dos que salieron o las sucursales o las otras fábricas muy bien entonces ustedes ¿a qué edad se conoce? es importante saber estos datos ¿por qué? porque es de donde nosotros sacamos ¿me entendés? es material para poder entenderla así hermana quiero hacer una pequeña observación porque como nosotros ya sabemos que venimos de o sea tenemos familia de diferentes camadas hermanos de diferentes camadas nosotros dijimos bueno tengamos nuestros hijos tuvimos tenemos dos y le dije te cortas ¿no? las de abajo para que no hayan más camadas porque yo decidí no tener más exacto porque vinieron de tanto aló hermano hermano sí de dónde papá de papá del primero del segundo claro la confusión exacto entonces vos te hiciste la vasectomía sí completa y vos la de ligamiento de las toras no 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 porque ya no no perdón tiene una razón de ser porque yo tenía muchísimos años tomando pasillas anticonceptivas tuvimos a nuestra segunda hija y yo le dije ya te toca a ti yo no me voy a hacer nada aunque le pedí a mi ginecóloga pero no quiso entonces le dije te toca a ti porque quiero vivir mi libertad asexual tranquila muy bien entonces acá importante tiene plenitud sexual claro plenitud sexual es importante no estar con los miedos no es importante es importante perfecto entonces vos venís de esta historia familiar papá y mamá juntos los dos se separan y los dos se encuentran es que a qué edad se conocieron ella me encontró a mí no no tú tú me buscaste a mí no 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 tú me buscas dile la verdad la doctora dile la verdad la doctora acá no hay acá no hay pantalla no hay cámara ni nada acá hay así dile la verdad la doctora te omnubilaste con mi belleza te llamó tanto la atención te derretiste ante mi ante mi garbo ante mi andar y ahí dijiste voy a apuntar algunas cositas por favor por favor sí ambos mentiras con su galo sobre todo él yo pongo porque es lo que sale ¿me entiendes? no es que yo me invente perfecto vos recordás la primera vez que lo viste a Christopher ¿dónde fue? ¿vos recordás? sí fue se pone a llorar de la emoción la miniserie grabando la miniserie de Augusto Ferrando fue mi primer papel en televisión antagónico pero la verdad que la primera vez que lo vi no sentí nada la negación el primer síntoma es la negación escuchame Úrsula yo te pregunté ¿cuándo lo viste? no si te hizo cosquilla en el corazón de frente le tiré el machete fue por ahí en una grabación en una grabación lo viste y dijiste un café por favor no, claro señor se me ha caído recójame por favor perfecto no pasó nada no, no me llamó la atención de Christopher ¿cuándo fue la primera vez que en esa grabación ya la habías visto? ¿sabes lo que vio primero? yo estaba así recogiendo un durazno yo lo primero que vi fue un durazno pero aquí en esa época qué bárbaro en esa época pasó al fondo y de pronto voltea y con todos sus cejitos así para arriba le dije májate ese huevado porque no está peinando la hoja para ir para atrás sorprendida te sorprende no, eso son mis cejas pero claro, claro y me miré y me dijo no, eso son mis cejas y se fue corriendo y yo vi cómo se iba todo un poquito entonces eso fue el durazno en la misma grabación en la misma producción en la misma serie mientras ella ni te emperotó a vos el durazno me llamó me llamó me llamó sí sí yo dije qué pasó acá entonces podemos decir que si fuiste vos el primero que gracias se te movió el testículo izquierdo los dos diría yo los dos no, dijo no ¿qué pasó aquí? sí entonces interesante sí si no te digo está es que te mido un metro veinte tiene cuerpo de pollo en qué momento vos dijiste opa su voz su voz me llamó la atención yo estaba entrando justo a ¿cómo se llama? es correcto ay bueno a la sonografía para grabar el set al set perdón al set de grabación y había un grupo de actores y entre ese grupo de actores estaba él sí entonces yo pasé nada más porque como yo era principiante era nueva y ahí estaban ya actores reconocidos yo pasaba nada más y escucho esta voz que hablaba así toda la voz interesante que estaba compartiendo con mis compañeros ¿yo por qué? me gustaría ir a morzar realmente ¿de quién es esa voz? empecé a buscar imbéciles así fue como bueno bueno y de ahí escuchaste la voz y dije pero no corresponde dijiste la voz no corresponde no me están agarrando ¿esa voz sale de ese cuerpo? perdón entonces digamos que cuando cuando vos escuchaste la voz de Christopher a ti te retumbó el útero es correcto tres botitas tres botitas tres botitas vos dijiste no sé dónde vamos a almorzar y Ursula le dijo almorzar ahí empezó el golpe constante sí es correcto perfecto entonces fue con la voz que a ti te llamó la atención muy bien perfecto ¿fue fácil el noviazgo? ¿fue como amable? ¿o fue? acá viene mi parte no acá viene mi parte el por qué estamos en esta sesión que yo todavía no he sanado todo eso ¿se da cuenta? porque ahí sí fue yo la víctima ahí sí fue la víctima contando jugaron con mis sentimientos claro pero años después te vengaste ¿no? de España después te vengaste vamos a llegar al punto entonces vos ¿no te sentías desvalorado? totalmente totalmente me utilizaba jugaba conmigo sexualmente Ursula Bossa jugó sexualmente con Cristo que ella no sí lo utilizó sexualmente sí sí y después me tiraba a la mierda ¿cuál es? entonces ella te llamaba a las dos de la mañana me decía Christopher ¿qué haces? sí vení estoy acá en este boliche y yo ¿qué es esto? eso digo bien ahí como un soldado como un swap del amor en ese momento yo como un guerrero como un ahí estaba yo al pie con mi novia ¿y ella qué hacía? al día siguiente venía utilizaba este cuerpo caribeño ardiente de pasión y al día siguiente me bloqueaba en el Nextel me bloqueaba en el Nextel en el Nextel te bloqueaba en el Viper para todos los milenios que no ni se han buscado en qué Viper teníamos Nextel pues teníamos Nextel del ti del ti claro acá estoy yo también es terrible era bien terrible era el dicho ese pero era utilísimo entonces vos querías pero no estabas segura no no estabas segura me gustaba pero me gustaba era muy muy cambiante estábamos y ahí en los dos días le terminaba otra vez otra vez hasta que me mandó a la n*** ajá punto de quiebre sí punto de quiebre la primera crisis fue esa la primera crisis de enamorados ustedes sí que no que llueva chaparrón exactamente hasta que dijiste se acabó no él me terminó no yo se acabó ya estoy cansado sí vos me tenés como un juguete sexual literalmente me tomas me dejas me dejas me tomas sí así y terminaste sí en ese momento vos yo me quedé ahí velada no hice nada pero como a la semana me enteré que por ahí había alguna polillita que estaba pululando por ahí pero por qué polillita porque era una mujer no son polillas era un polillón no son polillas no era un polillón no 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 cállate la boca no 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 cállate la boca me estoy tomando era un polillón pero pero vamos a esto es para eso de la terapia vos tranquila se da cuenta porque eso es la víctima no tampoco tampoco no yo no no te pongas llorón bien porque claro ustedes terminaron sí es cierto legalmente él estaba además dolido porque vos lo habías choteado que sí que no él estaba libre para buscar otra historia de repente esa mujer lo miraba desde antes y decía sí ese hombre no lo valora no lo trata yo podría darle el lugar que se merece y entró justo cuando pero eso hizo que te dieras cuenta vos de cuánto valía es cierto gracias al polillón me di cuenta de lo que valía entonces yo lo busqué y le dije quiero hablar contigo ella también tuvo sorrubón ella también tuvo sorrubón ahhh que la polilla no a quién quién tú sigue por favor habla bien sin nombre sin nombre sin nombre si nos vamos a poner nombre de animalitos la otra la de ella se ríe porque algo sabe está bien entonces yo soy la santa no claro ahí a la de ella la productora vos dijiste le prende la velita no yo no quería yo quería ser la única está bien pero demanda compromiso ser la única yo quería poner mi sello ahí en esa nalga este es mío este es mío entonces lo llamé claro así entonces lo llamaste y le dije ven a mi casa estoy cuidando a mi hermanita que en esa época Camila tenía 8 años 8 o 9 años estoy cuidándola vino que no sé qué juguemos a la familia yo estaba nerviosa no se vea cómo hacer para decirle que ya estaba enganchada con él y quería algo ya realmente serio entonces le dije ay espera tú un ratito ya estábamos dentro de la casa entonces me fui y lo único se me ocurrió fue escribirle un papelito que hasta el día de hoy lo tiene ahí guardado y le dije me estoy enamorando de ti ¿cómo haríamos? entonces llego entro al cuarto entro al cuarto y él estaba ahí parado y yo me arrodillé ¿no? se arrodilló me arrodillé así doctora mira esa rodilla así sí y le dio el papelito doctora se arrodilló y me dio el papel y yo dije puta madre la preñé a la mierda y yo digo ahora qué hago y yo salió el domingo 7 felizmente abrí la huevada y era otra cosa María Magdalena se puso a llorar de la emoción de que antes de fin lo amaba y en ese momento él te dice hermoso hermoso 17 años entre guías y venidas entre guías y venidas que eso es importante ustedes a ver por ejemplo me parece importante ¿qué creen que es lo que los une? porque cuando uno está de pareja casado hay miles de problemas uno dice no el amor no el amor nada si no hay cosas profundas más allá del amor el respeto el compromiso el creer ambos en un mismo ideal el amor también se acaba ¿no? entonces también los hijos son algo fuerte pero no debe ser lo primordial debe ser la relación de pareja y ustedes están juntos 17 años perfecto con su ciencia y venidas te amé me molesto vuelvo regreso te odio te amo te odio llegamos al punto de hasta el ya no nos amamos hasta el final pregunta en la temporada ¿cuál estamos? ¿cuántas temporadas hemos tenido? no tampoco es así tres tres temporadas tres temporadas con éxito tres tres felizmente felizmente muy bien entonces ahora está más centrado porque además también yo yo por ejemplo pensando en el background como digo ustedes vienen de parejas en las que se rompían las relaciones y volvían entonces eso debe ser algo fuerte para ustedes querer formar algo juntos yo te cambio el pañal a vos y yo te pongo el papagayo claro dejadme que te pongo el papagayo amor exacto es el acto de mayor amor que pueda haber claro muy bien claro porque una cosa es amar un cuerpo hermoso ¿no? y otra cosa es levantar el pliegue para hacer la pila exacto sí exacto no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo va a llegar vamos a llegar a eso va a llegar va a llegar claro que sí entonces ustedes también eso los convence a continuar el compromiso que había de querer no repetir historias de pronto pero sí hacer una propia historia definitivamente en algún momento si teníamos que repetir la historia se repetía porque no íbamos a estar juntos por no repetirle la historia ¿no? perdón ¿de qué historia están hablando? porque me perdí un poco de que de que hayan otros hijos de diferentes camadas y uno por acá y el otro por acá ¿eso se refiere doctora? déjame apuntar algo para eso pasa que me quedé con la vaina del papagayo y dije en nuestro caso será el lorito ¿no? porque tampoco voy a ser el papagayo y papagayo tampoco vamos a estafar acá a la gente canario no está bien el paciente se pierde cuando se hablan cosas serias se va de vaga de vaga sí, sí de chiquito eso sí de chiquito porque es borde pues aprende el diagnóstico sí, sí claro se va entonces ustedes sí deciden estar juntos más allá de que porque traen la historia de los padres queremos estar juntos sino porque realmente quieren estar juntos sí antes de contestar esa pregunta a mí me gustaría poner mi sello en este programa realmente caramba sí pero qué vas a hacer pila voy a hacer pila ya vengo voy a hacer pila ya ustedes ya saben ya dónde es la vaina allá papi listo por acá y no decir algo Cristopher Gianotti tiene incontinencia urinaria porque no he conocido otra persona que haga pila tanto como Cristopher Gianotti y en plena grabación siempre hace lo que y va a salir no voy a ir a cortar no voy a editar esta parte esto va a salir esto es problema continente urinaria lo hace medio tiempo ya te trae alguna te trae alguna te trae cuenta que entré con el micro o sea que cuando editen cuando editen es verdad es correcto te llevaste el micro pero no me da mi cuenta ah se escuchó la pichi perdón tengo una pregunta en mi grabación que va a salir al aire se va a escuchar un chorro de pila y un pedito por ahí dos peditos dos peditos porque comí un poquito comí frejoles y ya gracias chico doctora no voy a editar esa parte no no por favor no va a salir el chorrito de pila tiene que salir y el pedito eso es para que vean como lo bien que funcionan los riñones tanto líquido tiene que salir el problema está si no voy al baño todo lo que tomo muy bien entonces preguntas voy a hacer una pregunta porque necesito que respondan con sinceridad ok perfecto quien es más probable que se olvide de un aniversario o fecha importante vos los dos en verdad no pero si porque también yo me apoyo a mi mamá por eso digo claro claro mira te voy a contar una anécdota ya o mi mamá o mi anécdota fuimos a ver nuestros aros de matrimonio porque estos no son los originales los originales los perdimos entonces ya fuimos a hacer otros aros esos son los aros de matrimonio esos son los aros de matrimonio pero no son los originales ahora yo tengo una pregunta muestra a tu cámara la 3 por favor cámara 3 muestra el anillo de matrimonio eso es como como un aldaba o que es como un candado es como es enorme nunca en mi vida vi un anillo de matrimonio todo grande los originales eran más delgaditos un poquito más delgaditos parece grillete no sé claro canillo grillete ahí hay algo escondido como que inconsciente ahí el subconsciente trabajó en los dos sabes acá adentro está la fecha obviamente la fecha de 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 tuvimos que entrar al google gracias google más bien increíble todo lo encuentras en google que barbaridad el aniversario de este año que cumplíamos años de casados tuve que preguntarle a mi mamá porque yo hice una historia ay si hoy no sé qué día era cumplimos tantos años que no sé qué y mi mamá me llama y me dice oye hoy día es nuestro aniversario faltan tantos días que no pero mamá y yo voy a mirar mi anillo y efectivamente no era ese día 14 14 de enero el 2011 vos sabés quién es a veces me olvido a veces me olvido si es correcto bien entonces los dos son capaces de olvidarse a veces muy bien si nos ha pasado para qué te vamos a engañar si pregunta por favor ustedes tienen un programa en canal 7 en tv perú si en el que cocinan pero ustedes cuál es el peor cocinero de ustedes dos no él definitivamente malísimo no de la pasta con atún no pasa no y el huevo frito alguna vez comiste algo que te cayó mal que le preparó cuidado cuidado porque ni el mixto te prepara si vas a burlar que me haya caído mal no recuerdo que haya preparado yo sí no que me haya caído mal no que me haya gustado eso es diferente hay algunos inventos que le han metido así como que es que lo que pasa es que le gusta cocinar muy condimentado y con mucha grasa o sea con mucha mantequilla y a mí no me gusta sabroso a mí me gusta sabroso para vos cocinas sabroso o cocinas para el c*** porque son dos cosas diferentes no mira lo que pasa es que yo como ella dice yo sí cocino con condimentos con sal con su mantequillita o sea si preparo si preparo un bistec frito por ejemplo le pongo su sillaucito su pimienta su sal no yo también tú te excedes de condimentos claro pero ella su su puesta de sillao es una gota literalmente para todo déjeme apuntar algunas cosas para el diagnóstico sí no se come lo de Cristian Cristian pero sí que no se come a Cristian a Cristian por favor si yo no 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 va no se come lo de Cristian pero esa parte no la borres porque ya está acostumbrado a que el jefe le diga Cristian o Giovanni o Giovanni Giovanni sí por el Gianotti me imagino que es Giovanni y me lo dice seguro si en el propio programa en TV Perú hay invitados que le dicen Cristian entonces es como ya normal pero yo nunca te dije que Cristian no nunca pero ya estoy acostumbrado entre Michael Cristian Eduardo si me quieres decir Felipe volteo también y saluda la mierda tienen 60 nombres al aire agarramos uno y nos decimos ven ven me voy a volver a voltear también también interesante hay un maltrato acá por eso yo soy la víctima exacto muy bien si si tuvieses que decirle a Christopher un momento que vos recordás hermoso que dijiste en este momento te luciste algo particular puede ser desde me pusiste el termómetro una vez que estaba con fiebre y vos no sabés puede ser cualquier cosa mínima no tiene que ser el crucero por Disney no 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 el que se me ocurre ahorita y es el que siempre tengo presente fue creo que el día en que lo vi y dije o sea y me me capturó me jaló dije uy ya acá ya me quedo que me enamoró que fue un día que me fue a recoger del estudio cuando estábamos grabando la misma producción y él estaba esperándome en la vereda al frente y justo salgo y lo veo en frente y me cagó porque dije wow o sea fue como alucinante y me acerqué olía espectacular y ya me enamoró pero escúchame esto me sorprende un poquito el día que te fue a recoger es que lo vi muy churro la enamorada me recoge sí y porque él fue pero no éramos enamorados no éramos enamorados porque ha sido siempre muy caballero muy atento ok ok vos dijiste ¿me podés venir a recoger a un amigo que había chapes y todo y él se apareció no ¿ya había chapes? ¿sí? me vas a contarla ya no me acuerdo está bien pero sí pero pero no 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 muy fuerte este qué imbécil eres no pero sí había varios momentos varios momentos entonces él se apareció olía bien seguramente normalmente olía mal ese día apareció oliendo bien Alfredo dijiste wow qué lindo qué lindo tomó su micro de sol 20 y vino hasta estudio 4 él vive ¿dónde vivía en ese momento? en barranco en barranco en barranco en barranco en barranco ahí nomás no pero en esta etapa en esta etapa que hemos regresado que ya cuántos tenemos año y medio ya no importa ya cuántos tenemos de que hemos regresado tiene ha tenido muchos momentos de que yo digo sí o sea sí vale la pena que hayamos regresado y que estoy enamorada porque ha dado un giro así como de 360 grados bien entonces vos sentís que él giró cambió giro perfecto vos Christopher vos sentiste que hubo un cambio o vos o vos venís de resignado dijiste bueno ya está es lo mismo no cambió nada ya estoy acá no diría la palabra resignado no pero estás cansado bueno no voy a pelear digamos que otra oportunidad hay que darle hay que ir volverlo a intentar ¿no? eso eso que te molestaba bien grande eso que te molestaba tanto ¿cambió? no hasta acá abraza me lo mal abraza me lo mal estoy lleno de las parejas que duran el humor salgo sos consciente que te vas a tener como un mes sin sexo ¿no? sos consciente sos consciente que se viene un mes de sequía sos consciente bien de helada de helada de helada de helada al mordo mira el tiburón para sí bien entonces pero fuera de broma mami anda entrando el coche mami voy a visitarte mami pero vos sentís que cambió hubo mejoras o dices podrían haber más mejoras fuera de broma no fuera de broma fuera de bromas ella pasó antes yo le decía a Lalo la loca ahora ya no ahora ya es la ochicienta ya no cambió pero por completo de un polo al otro polo podemos convenir que para que haya mejoras cuando hay problemas de pareja tiene que haber cambios si no hay cambios y se mantiene lo mismo porlas va a ser lo mismo porlas bien ya nos hubiésemos separado perfecto pregunta ¿qué opinan del poliamor? uy yo tengo ahí dos versiones un antes y un después le di material ¿vieron? sentí como se emocionó a mí estos temas me parecen apasionantes pero yo considero que es completamente válido por supuesto y yo además creo que siempre y cuando tengas un buen acuerdo con tu pareja eso sí puede funcionar muy bien pero lo que sí también creo es que si tú quieres obligar a tu pareja impulsarla de manera no natural a que lo haga porque tú lo quieres hacer o etcétera creo que no va a funcionar y algún trauma se puede crear así es pero ya por ejemplo en el caso de nosotros que nosotros ya tenemos acuerdos ya preestablecidos hay poliamor pero solito concluyó concluíste yo no puse nada pero bueno me invito cualquier día que quiera yo vengo del argelar no pero no es trío no sé ser trío poliamor poliamor sí 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 me doy perpicio es poliamor 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 es otra cosa el swing es de pareja claro pero cuando van dos parejas con dos parejas y se levantan todo literal pero poliamor es que tú estés con digamos con tres o cuatro y yo también con tres o cuatro sí pero la pareja firme digamos la que más la rutina es la misma exacto pero no vos no querés no 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 ya lo hemos hablado un montón de veces o sea pero no no lo hemos hablado en el sentido de oye hacemos si hemos alguna vez hablado de swingers ve llamando por teléfono no va a ser nuestro deber a ver para probar ser swingers lo hemos hablado en algún momento pero de la conversación no ha pasado a la acción querés contarme si si no swingers no 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 ha pasado a la acción porque en la conversación pues fuimos desmenuzando las cosas que podrían pasar y si si no hay seguridad al 100% no es un terreno muy riesgoso muy fanganoso muy peligroso que yo creo que uno puede jugar creo que dentro dentro de la fantasía todo está permitido ah bueno claro y dentro de la fantasía creo que ya uno si puede hacer lo que le da la gana ya llevarlo a la realidad ya es otra cosa es otra cosa ¿cuál es el rumor más extraño que escuchaste de vos? a ella se lo dieron en la época en la época ¿te acuerdas? que tenían el beat que Magali tenía un video que eras gay que Magali tenía un video este yo besándole el globo besándole el globo ¿cuál es el globo? es imagínate ah yo entendí hacerle un un belastio 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 una foto justo es como pero además también en esa época ni siquiera estaba de moda en esa época ni siquiera los besos no esas cosas digo los teléfonos ni siquiera tenían todos cámaras algunos entonces el rumor más extraño que escuchaste de vos es Cristopher Gianotti le ves el globo hay un video que le ves el globo a otro hombre perfecto hasta ahora no le hemos visto si alguien lo tiene me lo sé llegar por favor queremos verlo por favor y Ursula y Ursula que pasa que no se lo cuente y el rumor más extraño que escuchaste de vos que algo escuchaste y dices no para quien dijo eso si yo no yo no no creo que no nada raro no pero se dice que yo soy loca o sea digamos no vamos a aclarar que tipo de loca no digamos la de manicomio en alguna en alguna grabación tuve un problema se puede decir con un actor que en plena escena se pasó ¿no? de la raya metió mucha lengua metió un par de puntadas entonces no era parte de la escena no era parte de ¿cómo se dice? ¿del cuadro? de la toma no estaba en toma no estaba en toma para la gente que no sintoniza hay una cosa que pasa la escena está la toma la que debe el público y por fuera está pasando otras cosas no puede pasar otra cosa que no sea la que está marcando el idioma entonces no estaba dentro de la escena dentro de la toma y se pasó de pen y yo agarré volteé y lo empujé y lo mandé a la y fue todo un problemón recordemos las producciones en las que estuvo Uchi Bosa bien entonces vamos viendo las escenas vamos viendo las escenas busquen en qué momento se la ve punteada o sea puede ser que puede ser que ella esté como que así ¿no? esté un poco así esa es la toma que estamos buscando esa es por favor esa es bien entonces entonces por eso te llaman la loca sí por eso hay muchas cosas más pero pero no fue en el fondo de sitio para aclarar la gente los cibernotas ya estaban buscándola fue en estas series unitarios busquen los unitarios ya está bien alimentando alimentando al morbo bien este entonces vos yo conozco existe esta actriz maravillosa que la admiro muchísimo de la regia guapísima guapísima si la conozco un poquito sí, sí, sí Patricia Portogra que me contó ella que hizo una obra con vos sí, sí compartimos escenas juntas y ella me soltó y ella me soltó algunos datos de vos qué miedo qué te habrá dicho me dijo Úrsula Bosa la vas a entrevistar sí, le dije bueno prepárate no, porque me dijo que no sos loca sos intensa uff sos intensa quienes conocen a Úrsula ella es apasionada es intensa ella ella no es como punto medio de calma vamos a conversar vamos a entender no, no, no ella va pim pum entonces ella pa, 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 pa ¿no? y él te describió al inicio como Lalo sí entonces ahí hay un punto que hay que observar bien vamos creyendo que si es víctima ya no ti no, no tampoco no, no se pasa no, doctor no, no he cambiado ya sé manejar mi intensidad ya lo manejo con ella víctima no te pases ¿ah? víctima no te pases no, no víctima no es no para que acaso víctima soy yo no, no acá no hay víctima porque en una pareja no puede haber víctima no, no, tranquila a mí me ha terminado varias veces le ha terminado varias veces ya no te no para la separación ya no más ya no, ya por favor pero la última fue es de la de ella y ya claro, ya 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 le tocaba ya está como parche vos con ti yo con ta vos con tintí yo con tanta ya está ya está claro es como el michi es como el michi ¿qué te falta? no, me falta estar con tintín pero ah tintín a ver si a ver si tintín es un perro ¿eh? a ver si tintín es un perro ¿eh? a ver si tintín es un perro pregunta ¿cuál es la técnica de seducción de ambos? ¿qué hace Úrsula? vamos a preguntar ¿qué hace Úrsula que vos decís que hace un gesto hace algo cualquier cosa cualquier cosa ¿cómo que? para, para ¿cómo cualquier cosa? cualquier cosa ¡es tan masculino eso! están agarrando carne conmigo también che cualquier cosa cualquier cosa me pica me pica acá sí 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 literal claro no sabes tengo acá me ha salido una ampollita ¿no? literalmente oye escúchame lo que pasa es que me pica acá en la espalda es así sí es así cualquier cosa cualquier cosa a la hora que sea a veces yo prefiero cambiarme en el baño porque si no te entiendo perdón no quise decir nada no perdón 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 te sentiste identificada te sentiste yo estoy soltera yo soy soltera este personaje es soltero este personaje es soltero este personaje es soltero perdón perdón me emocioné bien entonces a veces claro claro sí claro digamos mejor me voy a haga lo que haga eso perfecto cualquier cosa señor vamos de vuelta puede ser lindo pero es un problema a veces también es también un problema sí sí entonces acá cuando se agachó se te paró pero sí claro digo ah porque es la primera vez que la canción fue así y el hombre va doctora aparte de hacerse la vasectomía entonces se hizo la circuncisión a los veinti... qué dolorosísimo y la coronación majo ¿no? a los veintinueve a los veintinueve a los veintinueve ¿te circuncidaste a los veintinueve? es terrible es dolorosísimo es dolorosísimo clarín no puede tener erecciones por un tiempo no entonces yo aproveché ¿te fuiste de viaje? no no lo calenté en todo momento ¡qué maldad! sí era mal ¡qué maldad! eso es muy doloroso ¡ay! muy doloroso yo me reía demasiado y después me pruebe es Lalo es Lalo y a ver por qué le decía Lalo víctima hermoso víctima de las maldades ¿qué hace Úrsula? no se hace eso no se hace y viceversa ¿qué es lo que qué cosa tú dices cuando él dice hace mira mira de esta forma a mí me pone mientras que la dejas pensando vamos a decir puedes salir en vivo si quieres ahorita agarramos otro capítulo no existe no existe nada nada no hay nada que te ponga de grito pero no es así como él que yo hago una cosa así y ya está no pues que se acerque y me besa me besa por acá lo que pasa es que el señor todavía quiere pues claro también entonces ya y digo y en un momento un ratito déjame respirar claro pero si me gusta cuando está con su boxer ¿no? se está cambiando cuando está no solamente con el boxer o cuando está con su camisa y con el boxer hoy tengo probabilidades entonces estoy con camisa estoy con camisa y con boxer hoy tengo chance hoy tengo chance camisa y boxer vamos desde que se le ha cortado el pelo eso sí me pregunta más te pone sí me pone perfecto ya está camisa boxer pelo corto sí probabilidad de éxito del 100% no, sí pero hay cosas no voy a contar sí, está bien pero sí, sí hay cosas que me calman es mi esposo ¿no? claro pero ¿cómo no vas a contar? no, hay cosas que no puedo contar pero cuando yo no te estoy preguntando cuando están los dos calatos ¿ya? ¿yo te estoy preguntando? claro yo te estoy preguntando cuando no, escúchame a veces me llama por teléfono y me dice algo como me domina eso me pone no, por ejemplo cuando estoy lavando los platos y viene y me agarra y te agarra fuerte me agarra me agarra un análogo me agarra me hace por la cara ¿no? ¿estás con el ayudí? literal literal ¿no? bien, bien entonces calato escúchame con boxer camisa corta pelo corto camisa perfume y cuando estás lavando platos sí, claro ya tengo las coordenadas si vos no llegás estás siguiendo la terapia si con ese Waze con ese Google Map que te di no llega sos un pelote perfecto muy bien última pregunta ¿cuál es el apodo más gracioso que se tienen el uno al otro? ¿más gracioso? más simpático ¿o tienen apodos el uno al otro? ¿se dicen cosas? yo le digo muy muy de amor ya no nos decimos amor ¿no? no 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 eh, perdón déjame la vamos a hacer la frecuencia vamos tres veces a la semana tres veces a la semana vamos con la frecuencia de citas es que ya no nos decimos antes en las etapas anteriores si era amor mi vida mi vida que no sé qué pero ahora es otro momento pero para 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 Úrsula un momento porque yo te escucho y pareciera que eso no te gusta ella no mi vida ella con ella mi vida que linda eres que talentosa esa huev** me decía no pero pero eso es hermoso eso es hermoso ya no ya ya no 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 me gusta no te gusta no lo sientes sincero no yo no lo siento natural ah siento natural cuando él me dice mamish me dice negra yo le digo muy no a veces se me escapa el amor y es como me siento mal me siento mal amor perdón perdóname perdóname me veo raro porque a ver nosotros hemos estado separados tres años y yo no le he dicho amor ni a él ni a nadie entonces ya decir amor es a mis hijas entonces ya te acostumbraste ya me acostumbré y decirle amor que a veces se me sale es como me parece raro por eso es moi moi es ese pero moi es como los juegos de un juego de un juego amor pero moi viene de amorcito de amoicito moicito pero de repente se pueden de tai moi también tai moi donde se compra una no pero de repente pueden encontrar uno nuevo porque ustedes están viviendo una nueva etapa de matrimonio el nuevo de esta etapa ah el nuevo es moi amor es el pasado amor es el pasado ya no yo le digo mamis mamacita rica si claro y más que amor te decía vida ¿no? pero también teníamos unos amigos que eran parejas que se decían vida y dije ay no ya no tengo que decir vida ya no pero escuchame como acá escuchame la me estoy poniendo del lado de él dame material Úrsula dame comida che poneme unos bifes para el lado de la parrilla de acá unos chorros algo pero como como imagínate uno me imagino un día que digo vida escuchame que lindo te amo amor vida de pronto fuiste a una parrilla de alguien fuiste al partido de fútbol del colegio y escuchaste que una señora estaba con su esposo y le dijo vida ay no quiero vida no me gusta no me gusta el vida no va más te estás cortando perdió la especialidad perdió Dios mío demasiado para satisfacer es difícil usted dijo que Patricia había dicho que yo era intenso intensamente intensamente y ya Sol es la tercera versión Sol todas todas muy bien entonces necesitamos para poder ahondar en la terapia vamos a hacer una terapia a través del teatro porque el teatro dice la verdad ¿me entendés? hay mucho cierto en todo entonces vamos a utilizar unas pelucas que tenemos acá para que no sean ustedes ok para romper si no son ustedes eso permite sacar a Flora porque no son ustedes son ustedes y vamos a hacer además también a esto le llamamos para que entren en contexto le llamamos Casti Millonario vamos a ver si se gana en el amor bien 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 Me encanta que hayas escogido pelo largo, porque justamente con pelo largo tu mujer no atraca. Me la voy a llevar en la peluca. Y si querés que te apriete la ducha y le queda muy bien, ¿eh? ¡No, sí, está bien cantada! ¿De esto se trata lo siguiente? Les voy a poner situaciones, ustedes tienen que reaccionar. Si quieren pueden improvisar un poquito. ¿Ya está en persona? ¿Ya está en persona? ¡Ay, me encanta! ¡Hermoso! Muy bien, la escena es la siguiente. Christopher es director de casting. ¿Sí? ¿Con eso me luce? Sí, es un loco director de casting. Y vos sos actriz que viene por el papel. ¿Qué tipo de películas hacemos? Esta es una película experimental. Independiente. Independiente. De cine independiente. Undergroundes. Les andan. Para que los chibolos que los milenios culturicense vean qué cosas hay. Entonces, la escena va que vos vas a interpretar. La escena que te va a hacer interpretar es una escena de riesgo y de situación en peligro. Tu vida está en peligro. Él me dirige. Y él te va a dirigir. Ya. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer la escena y vamos a ver cómo afloran las emociones. Diosito. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien. A mí la intro me pasa vueltas. Ya. Vamos, la intro conmigo. No, vos tranquilo, vos tranquilo. Vos reaccioná. Yo reacciono. No controles. Importante acá. Controla mucho. Controladora. Controladora. Por eso, por eso. Muy bien. Vos, deja. Deja que lo haga. Me quedo acá. No sabemos. No, espérate. Pues, si yo te voy a dirigir en la... Ahí, ahí, ahí. Así. Ok. Entonces. 3, 2, 1. ¡Va! Lo primero que tienes que hacer es pararte en la cornisa. Páratelo. Pararte en la cornisa. Párate en la cornisa. En ese momento, tienes que tener cuidado porque el bebé se te va a caer. Tienes un bebé en el brazo. Pero de pronto, de pronto, está tu marido en la parte de atrás. Sí. Pero de cuidado con el bebé. Tienes un bebé en la cornisa. Entonces, tú tienes que voltear y decirle a tu marido... ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! Tienes que decirle que tú lo amas. Que tú lo amas. ¿Por qué estoy acá? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Quiero decirte que te amo, pero venga, agarra el bebé porque si no me voy a ir. Lo que pasa es que tu personaje, tú eres... tú tienes esquizofrenia. Sí. ¿Cómo que? En ese momento, pierde, divarías. Entonces, tú estás protegiendo a tu hijo. ¿Qué? Mi amor. Pero lo amas, pero lo amas. ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! ¡No, no, no, no! ¡No! Pero te amo, te amo, te amo. Te voy a tirar por ti. Te amo. Ya no puedo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué es esto? Monálogo. Hermoso. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy? ¡No! ¡Qué asunto! ¡Sorte! ¡Qué hermoso! Hola. Bueno, no me dejó realmente. ¡Qué hermoso! No me dejó realmente, pero es más o menos así en la historia. ¿El momento cómo es el día a día? Ok, Samuchi y Yanotti y Christopher. Maravilloso. Te queda hermoso. Gracias, gracias. Gracias, ya. ¿Vos pareces un personaje de anime japonés? Horito, sí. ¡Oh, sí, bueno! ¡Qué hermoso! Le ponen peluca y le encanta. ¡Ay, qué hermoso! Le aflora la pupi que ya no la puedes hacer. ¡Ay, no sé, pero igual le vamos a ver a todas! Muy bien, querido. Entonces, vamos con el diagnóstico, por favor. Pueden quitarse las pelucas si desean. ¡Ay, sí! Te la puedo prestar para tu noche pasión. Muy bien. Última pregunta para acabar. Ok. ¿Te imaginaste en algún momento vivir la vida que vivís hoy en día? Lo decía. ¿Lo deseaste? Lo decía. Y entonces sí lo imaginé. Y es, hoy puedo decir que vivo una vida en paz, que creo que es lo que tanto buscaba. Más que la felicidad, porque la felicidad considero que son momentos que uno va consumiendo. Sí, no es constante. Y la paz, la paz no tiene precio y hoy en día sí tengo la paz que quería, tengo la paz que quería con él, estando juntos a su lado. Y sí, 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 sí lo imaginé. Y vos, Christopher, ¿te imaginaste alguna vez vivir la vida? ¿Estás contento con lo que vivís hoy en día? Sí, porque además nosotros lo hablamos, las cosas que nosotros ahorita hemos cumplido son sueños que nosotros en algún momento nos trazamos. Profesionalmente, personal, a nivel personal, nuestras hijas fueron planificadas, creo que donde ambos estamos en nuestras carreras también fue planificado. Entonces, yo soy muy feliz, yo estoy muy contento con cada uno de mis aciertos y también con cada uno de mis errores. Porque ambos, un poco de ambos son lo que me han llevado a luz y poder vivir en paz, poder vivir en paz, lo que dijo ella, ¿no? La felicidad son esos pequeños momentos que le puse a una vida monótona, a una monotonía maravillosa que creé. Amo mi vida, amo la vida que tengo con ella, amo a mis hijas, estoy muy feliz, muy, muy, muy feliz con todo. Muy hermoso. Yo creo, para todas las personas que no ven, efectivamente, Uchi Bosa, Cristo Bellanotti, una pareja que tiene 17 años juntos, que nos demuestran que el amor, el amor tiene sus etapas, tiene sus problemas, no siempre felicidad, pero basta la voluntad de ambos para poder construir. Y además ellos decidieron no solamente ser pareja, trabajar juntos, tienen emprendimiento juntos mirando hacia un mismo rumbo. Hacen un aplauso para mis invitados. ¡Gracias! ¡El diagnóstico! ¡Te lo mando por correo! ¡Ey! ¡ immune música! ¡Gracias por sintonizar, queridos! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse, danle like, comenten y compartan! ¡Listo! ¡Cócralo! ¡Vamos! ¡Apúchame! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!